Porches de la Plaza Macho Porches de irregular anatomía Con cada pedra sap de un camino y de una vida Sol cada fer mil veus y mil edad Que a venta en lluvia ni así pasar Recordes la fonteta que aspiraba A ser fond de jardín y no arribaba A ser fond ni parola ni peirón Ni rastre d'antic Porches de la Plaza Caballers tantres ecles Anuncia y famo lento De pervivencies Con resonen en cara canzonetes Al recer de les ores y les pedres Y si contar en los pasos que contaban En el nostre pase es inacabable Mil, dos mil, un millón Dos hombres Porches de la Plaza Bella pedra sarsa de más Venía la tardor colpecha de los hombres Les nostres mans amaban la mutua caricia Y saber ser llumins plens de calor Amiga, quan venia la pluja O l'aspera tramuntana Es porches ser el nostres Y toda la ampla plaza Quedaba convertida en un gran riu Per a tu y per a mí Y si contar en los pasos que contaban En el nostre pase es inacabable Mil, dos mil, un millón Dos hombres Es porches comenzade A creixer día a día Era tu y per a mí Es diumente es moría La barrera ilusión de la semana Y a esperar el bisapte Que tardaba, tardaba Cuando veina un retor de Achafar en ses pedres Cree que escoltar un cántic Como un poema alegre Estrencan moltes veus Encara en moltes veus Porches de la plaza La plaza machó Una plenga de maestrera Tú y yo 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 Muchas gracias Un placer Un privilegi Gracias Gracias.